Buena gente, ¿cómo andan? Buen amigos No sé si se acuerdan Pero creo que fue el... 17 de marzo Hice un video, hice un vlog que lo arranqué en esta cama Que se llamaba Un día conmigo en cuarentena Hoy vamos a salir por primera vez a la calle Nah joda, por primera vez... No, ya salí un par de veces Antes de que me comenten que estoy rompiendo la cuarentena En muchas provincias del país Ya se habilitaron las salidas recreativas Y las juntadas afectivas Creo que se dice así, ¿no? Obviamente yo salí a caminar Que no había salido nunca Solo había salido a sacar la basura Y me he juntado con amigos Tuve un cumpleaños siempre, ¿viste? Respetando el protocolo Pero nada, hoy se me ocurrió hacer un video Mostrándoles cómo anda la calle Cómo andan los negocios, los parques Quiero que me acompañen a esta aventura Buen Nada, si sos nuevo en este canal No dudes en suscribirte Y en darle un like a este video Y nada Acá te dejo mi Instagram Acá te dejo mi cuenta de TikTok ¿No sabías quedó TikTok? ¿No sabías quedó TikTok? ¿No sabía? Acá te dejo uno, mirá Bueno, nada, gente Acá tenemos barbijo Fashion Está bueno para este tipo de videos ¿Verdad por qué? Y alcohol al 70% Siempre, viejo Siempre tengan esto para ir tirándose Porque uno nunca sabe, ¿viste? Capaz que toca un perro que tiene coronavirus Nada, gente Voy a salir de mi casa Vamos a ver a qué lugares voy Qué es lo que muestro Y... Y todo lo demás Pero bueno, siento que acá Acá por lo menos en mi ciudad En mi provincia Se está de a poco normalizando todo ¿Hay chance de volver a fase 1? ¿Hay chance? Por un lado estaría bueno Y por otro lado no Porque imagínense Si volvemos a fase 1 No salimos más Habla bien, idiota Habla bien o te mato Creo que tengo entendido Que Buenos Aires Es el único que anda ahí Sin salir O sea, salir a comprar cosas nada más Pero no se gritó nada Acá ya se están habilitando los deportes Ya está casi todo listo Menos el colegio Juegan así Juegan así Nada, gente Ya tengo todo listo Vamos a ponernos el barbijo Bastante Bastante ancho me queda Pero bueno, juega Espero que me escuchen así Literalmente la primera vez Que fue al parque O sea, estaba lleno de gente Recién se estaban habilitando Recién se estaban empezando a gritar Y era como un día normal Pero la gente con barbijo O sea, churrero Pochoclero Vamos a tratar de respetar El distanciamiento Yo tengo barbijo Yo tengo alcohol Así que espero que no nos pase nada Ya estoy acá en la calle Ya estoy vacilando Hola amigos, como ven Autos hay Autos nunca dejó de haber El shopping está abierto Después de cómo pasar por el shopping Voy a ver si me deja meter Porque creo que Tienes que ir sí o sí A comprar ropa O a la super Viste Para comprar comida Pero bueno Vamos a ver si me deja meter Y frenar un toque Ahí cómo anda El protocolo Y todo ahí en el shopping Bueno, hoy el parque no está tan lleno No hay casi nadie de gente Yo había venido Dos domingos atrás Tres domingos atrás Y estaba Pero repleto Capaz que es el día Hoy no es un día tan transitar Me estoy viendo bien yo Si amigos Esto lo puse yo como hace Un año más o menos Pico, macho Más para atrás Más para atrás Dame Dame Más para atrás y básicamente me tomaron las fiebre por el cuello y por la muñeca y me puso el cual, nada mas amigos hace cuanto no venia a shopping cuanta cantidad de locales cerrados este esta cerrado mira aca otro local cerrado se ve que no aguantaron económicamente la pandemia esta que raro que dice que no puedo shopping no hay mucha gente igual mira esto abandonado osea que hoy mi vestida de semana y esta tranqui a ver la voz del shopping vio que siempre hay una voz como que pasa música bueno dice respetes al especialmente social que se yo que se cuando y los lugares de comida no los lugares de comida creo que no están abiertos ni a palos solo delivery que triste guacho sin mesa nada y todo es bonad y todo es bonad y todo es bonad burger king los juegos todo cerrado todo cerrado mira wow bach que raro ver el pack que comio asi inmenso fíjense que ahi no se puede pasar esta sellado y aca el cine tambien cerrado igual hay que rescatar que hay bastante gente osea no hay que no hay nadie hay bastante gente pero para luego con lo suyo hay mas locales cerrados por completo fíjense que arrobarino hay solo una bordita ahi perversa todo cerrado garbarino pensamos en vos es que hay un juego de desinfecciones voy a tratar de entrar al al super marcado supongo que me despara no se si me narra pero bueno voy a intentar lo voy a intentar Bueno amigos, me acuerdo de hacer el protocolo de desinfección Igualmente, creo que acá hace bastante que no hay caso Dos semanas, tres semanas Estamos bien Bueno, hay gente acá Hay gente que no mucho, pero gente Gente al... No lo puedo no hacer, amigo No lo puedo no hacer Deja No lo puedo no hacer What the fuck El 86 super, hermano Mejor no compro ni al palo Ya que igual no iba a comprar Amigo, ¿saben de acá? Acabo de rescatar Acabo de rescatar que yo acá no iba a comprar nada Y no sé por dónde salir Porque si salí por la puerta principal O por otra puerta que no es la caja It was at this moment that he knew He fucked up Se solicita el restaurante de casa ¡Presenta! ¡Seca por tres! Te decía, si no salen por una caja Los revisan porque piensan que se roban algo Así que... No sé qué vencer Un día como hoy está normal El shopping y el supermercado O sea, es como un día normal La gente está con barbijo y cuidando O sea, no más aislos miento Pero sí, distanciamiento Amigo, me acuerdo de dar cuenta de otra cosa Hicero por la entrada normal Debe estar en la máquina que te detecta Si te llevas tarde o no Así que tranquilo No me van a revisar Voy a proceder a salir del local ¿Está bien, amigo? ¿Está bien, amigo? Cada local que estoy viendo Está respetando A su manera Las medidas de higiene Eso está bastante bueno Bueno, muy en cuidado el shopping La verdad Para sacarse la galera Bueno, amigos Hasta acá el paseo por el shopping Voy saliendo Epa Se ve mejor, ¿no? Nada, gente No sé cómo habrá quedado este vlog Pero nada Espero que hayan disfrutado el video Creo que salió muy bien Creo que estuvo bueno Ahí estuve mostrando Todo el protocolo del shopping Cómo estaba el parque Los autos Igualmente hoy Es mi... ¿Jueves, ya? Hoy es jueves Eh, digamos Un sábado Un domingo Está lleno El parque Está lleno El shopping Pero nada Fui hoy Porque no tenía que hacer nada Y ya fue Creo que hubo video Saliendo a la calle Después de 180 días De cuarentena Si te gustó Espero que me apoyes Con tu like Y con tu suscripción Que son súper importantes Nada, gente Los quiero Y nos vemos La próxima Ya sabes cómo soy Que yo vivo de noche Que no pienso en nada Solo en derroche Mami, yo vuelvo rápido No quiero un ponche Mami, yo quiero lo que tengo Y lo que busco Porque eso dijo en la noche Dale vuelta 360 Mami, yo quiero lo que tengo Y lo que busco Porque esa vida